Bueno, la ejecución de la obra es una obra de 8.300 metros, con una ampliación del 25 al 30% y con un monto de 5.100.000 pesos. Lo que usted dice de un inicio de obra es la presentación, porque hoy llegan los materiales que ustedes ven a mi espalda y la obra en su inicio real estará comenzando la semana que viene. Es una obra bastante esperada por la gente de Crespo. Nosotros tenemos un especial pedido de la gobernación a través del gobernador Uribarri y del secretario Arroyo para que esto se inicie lo más pronto posible. Tal es así que ayer me entregaron la documentación pertinente la gente de Gansnea para el inicio de obra. Red en Gas estará entre hoy y el lunes presentando toda la documentación y en la semana entrante estaremos trabajando. ¿Cuáles fueron los motivos de la demora que se produjo entre la firma del convenio y el real inicio de las obras? Eso es un inconveniente que suele suceder en todas las obras de gas porque hay una aprobación de Gansnea sobre el proyecto original. Entre que se licita y se hace el inicio de obra hay empresas que la gente contrata obras por tercero. Esas son algunas situaciones que ustedes tienen acá, particularmente en Crespo, donde lo que estaba licitado en este momento hay parte hecha. Eso trae aparejado un relevamiento general del proyecto y eso ha sido la demora, pero no ha sido una demora ni de ninguna manera de profeso, nada que ver. O sea, es una cosa que se da muy normal en estas obras de redes de gas. ¿Se va a trabajar con un recorrido? ¿Van a ser cuadrillas en forma paralela? ¿Por qué sector van a iniciar? Sí, empezará por acá, por el sector sur. Nosotros vamos a iniciar con un planteo entre 15 y 20 personas y a medida que avance la obra se va a ir contratando personal de acá de Crespo. ¿Tienen tiempo para finalizar la obra? La finalización de las obras es 120 días corridos. ¿Es el plazo que va a correr desde la firma del convenio, como se nos dijo? No, del inicio efectivo. A su vez, también en días de lluvia, eso trae aparejado que se puede prolongar la duración de la terminación de la obra. Es muy común que cuando llueve, no solamente seis días, sino uno o dos días más, también se demore. ¿Qué características técnicas tendría, digamos, en cuanto al tendido de lo que es la red? Y la característica del tendido, esta empresa, Redengas, ha tendido a automatizar lo mayormente posible para tener medios de exterior en la vía pública y que el cliente se sienta contento y no encuentre un desarrollo negativo porque pasa el tendido de gas por su casa. Así que nosotros, en la medida que podamos y en la posibilidad de que la gente de Gasnea nos dé, vamos a trabajar con máquinas chicas, con tuneladoras para no romper las entradas de los vehículos. Así que esperemos tener esa tranquilidad que da estas herramientas modernas. En el caso de tener que romper justamente para algún vecino, alguna vereda, ¿se arreglará y se dejará como...? Exactamente, como el inicio de la obra, se saca una foto, cómo está la vereda y después se trata de mejorar. ¿De cuántos metros estamos hablando? Estamos hablando de 8.300 metros con una ampliación del 30%. En el depósito vemos ya gran parte ocupada por los materiales, ¿esto sería para el trabajo completo? Es para el trabajo completo. O sea, nosotros, Redengas, cuando inician la obra, trae todos los materiales para no tener ningún inconveniente durante el desarrollo de la misma. Fuera de grabador, nos decía usted que ya hace 5 meses que están instalados en nuestra ciudad. Claro, cuando nosotros tuvimos la posibilidad. Lo que pasa es que, por suerte, Crespo es una ciudad muy próspera, en pleno desarrollo. Nosotros nos adelantamos a conseguir un galpón y la casa para el personal, porque vemos que es bastante dificultoso encontrar inmuebles en la ciudad de Crespo. ¡Gracias! ¡Gracias!